Hoy, ¿por qué mandamos? Una vez oí que el tiempo era muy breve y que al pasar Se lleva esa ilusión, esa con la que nació, amigo, en tus dedos Pero aquí, la rica es la verdad No importa el cual, tú vas desde el principio No se rompiste de mí, yo me hagas desde cuando me encontré ¿Cómo haces? Para atravesarme entero cada vez Que a mi mundo va derecho y al revés Con solo sentir que te acercas ¿Cómo haces? Para atravesarme entero así nomás Hacerme ver de todo lo que soy capaz Con solo sentir que te acercas ¿Cómo haces? Para que se despierta la cuenta Una vez que el día todo me quedó Se me fumó de qué que quedó así Me sabes solterer, me sabes revelar Un poco más, yo soy un poco más Sé que aquí los días pasarán Sin importar que va desde el principio Sin romper este delirio Me hagas desde cuando te encontré ¿Cómo haces? Para atravesarme entero cada vez ¿Cómo haces? Para atravesarme entero cada vez ¿Cómo haces? Para atravesarme entero así nomás ¿Cómo haces? Para atravesarme entero� 2013 Buenas noches, bienvenidos todos al Salvatito Mill creation Un salvatito Millicierto Es un placer para nosotros estar aquí acompañándolos en esta celebración de esta celebración del Grupo Merluya de Grupo Mexico Gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar aquí esta noche Espero que disfruten Nuestras canciones tenemos muchos motivos para celebrar esta noche Así que es una celebración mutua Gracias por estar aquí, gracias por la buena onda Mi nombre es Santiago Cruz Ibaguereño, Dolimense, Colombiano Y esta es la música, muchísimas gracias Gracias Si se ayudan a cantar con nosotros, por favor Háganlo, háganlo, que para eso estamos aquí, ¿ok? ¿Vale? ¡Vamos! ¿Cómo haces para atravesarme entero cada vez? Dejar mi mundo al derecho y al revés Con solo sentir que te acercas ¿Cómo haces para atravesarme entero así no vas? Hacerme ver de todo lo que soy capaz Con solo sentir que te acercas ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para atravesarme entero así no vas? Hacerme ver de todo lo que soy capaz Con solo sentir que te acercas ¿Cómo haces para atravesarme entero así no vas? ¿Cómo haces para que se despierta la cuenta?